Para ti, linda Chotanita, Danticubas, Cajamarca, Perú ¡Eso sí! Las entrañas desde tu pecho tengo una flor En ella guardo mis esperanzas y mi ilusión Cuando yo pienso en tu cariño Chotanita Se van las penas y sufrimientos del corazón Cuando yo estoy junto a tu lado, Chotanita Todo lo tengo, nada me falta en mi vida Cuando estoy a tu lado, todo lo tengo Cuando tú no estás junto a mí Siento que voy a morir Linda Chotanita Las entrañas desde tu pecho tengo una flor En ella guardo mis esperanzas y mi ilusión Yo pienso en tu cariño, Chotanita Se van las penas y sufrimientos del corazón Cuando yo estoy junto a tu lado, Chotanita Todo lo tengo, nada me falta en mi vida Linda Chotanita Linda Chotanita En mi mente está en mi mente En mi mente estás, eres mi alegría Y mi felicidad Y mi felicidad Esa tu hermosura No lo puedo olvidar Tus ojos negros me quieren matar Linda Chotanita En mi mente estás, eres mi alegría Y mi felicidad Esa tu hermosura No lo puedo olvidar Tus ojos negros me quieren matar Música Cosa, cosa Dandy Cubas Y al carro de producciones Eso sí Música Música ¡Gracias!